Diversión es lo que aquí cuentas, solo risas es lo que no encuentras Un perrito juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba, así alegras la vida Un mundo más alegre, él quiere que tú vivas Los problemas olvidan, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote el día Las manos para arriba, así alegran la vida Un mundo más alegre, él quiere que tú vivas Los problemas olvidan, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote el día La diversión comienza en este canal Y si tú quieres vamos a jugar, ven y únete La pasaremos muy genial A Minecraft lo conoces aquí en YouTube Jugando Minecraft te diviertes tú Suscríbete Y vamos a jugar en el mejor canal Es de Minecraft Diversión es lo que aquí cuentas, solo risas es lo que no encuentras Un perrito juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Vamos ladremos wow Ahora de seguro vamos a jugar Únete amigo y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas de aquí se irán Es para olvidarte de lo que está mal Este es el mundo que muestra Minecraft Síguelo Con lo que vas a jugar Y en el mejor canal Este es Minecraft Diversión es lo que aquí cuentas, solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Diversión es lo que aquí cuentas, solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Diversión es lo que aquí cuentas, solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba, a que alegras la vida Un mundo más sale de él, quiere que tú vivas Los problemas se olvida, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote Vamos ladremos wow Vamos ladremos wow Vamos ladremos wow Vamos ladremos wow Diversión es lo que aquí cuentas, solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta